A votar por Veracruz al 33-555. Rafa, yo te pregunto, ¿sabías que una cucharadita de azúcar de caña solo tiene 15 calorías? ¿15 calorías, Raquel? Es lo mismo que quemamos cuando bajamos estas escaleras aquí para llegar ahí al público, ¿no? Claro, Rafa, son tan poquitas calorías que ni siquiera te das cuenta cuando las quemas. Por eso no lo pienses más y ponle azúcar de caña 100% mexicana a tu vida. ¿Y tú, con qué endulzas tu día? Esa es la pregunta para todos. Y en este momento, en este momento oficialmente, bienvenidas a Zacatecas. Arrancamos la competencia para ustedes. Comienzan los famosos.